la morada de barbelo temazcal y sacan iniciando esta tarde vamos a comentar, a reflexionar sobre la creación que hacemos todos nosotros día con día cómo recibimos nuestro día, cómo recibimos nuestra noche cómo recibimos nosotros mismos nuestra presencia ante un espejo crear en ti, es una frase que se desprende para todas aquellas almas, personas o seres humanos que tienen la firme intención de ser mejores humanos cada día más como nosotros como ustedes que nos escuchan la firme intención de cambiar tus perspectivas, cambiar tu mundo cambiar tu entorno, cambiar tu vida y siempre, aunque las circunstancias, aunque los eventos externos se presenten desagradables siempre tener un enfoque adecuado hacia la existencia y siempre tener una intención, que no se apague ese fuego de la intención es un necesario para que nosotros podamos hacer una creación en nosotros mismos no podemos cambiar las cosas de afuera no podemos cambiar a las personas no puedes cambiar las circunstancias que se están sucediendo no puedes cambiar los eventos que te están sucediendo sin embargo si puedes cambiar tu posición ante estos eventos si puedes cambiar tu enfoque ante estas circunstancias eso si lo puedes hacer eso si lo puedes hacer podemos cambiar desde la perspectiva de nuestro interior viendo lo exterior eso lo podemos hacer entonces bajo estas expectativas bajo estas premisas que se suceden día con día que tú no sabes nosotros no sabemos que va a suceder pero podemos crear las circunstancias y no ser víctimas de las circunstancias ocupamos nosotros ser creadores de nuestras propias circunstancias ocupamos ser creadores de nuestro propio destino no el destino que nos tienen impuesto no el destino que nos tienen al cual nos tienen sujeto y que aparentemente debe sucederse en cada uno de ustedes en cada uno de nosotros o en nosotros liberarnos de estos aspectos del destino para que nosotros podamos crear nuestro destino es un hecho que se puede cambiar es un hecho que se puede transformar ese destino de acuerdo de acuerdo a lo que tú estés proyectando de acuerdo a lo que tú estés sintiendo de acuerdo a lo que tú estés vibrando de acuerdo a lo que tú estés potencialmente con la voluntad para hacer las cosas es necesario entonces tener en cuenta ciertos principios para poder hacer una creación en nosotros y que esta creación tenga un reflejo en el exterior nada es fácil nada es regalado siempre tenemos que debemos o tenemos que hacer esfuerzos intelectuales físicos emocionales es muy importante que todos entendamos y sepamos controlar las emociones negativas tener un dominio sobre estas emociones el dominio sobre la ira el dominio sobre el orgullo el dominio sobre el miedo para poder tener una expresión ante la existencia adecuada y que nos permita tener éxito en lo que estamos haciendo en lo físico en lo material o en lo interno en la parte psicológica en la parte mental en la parte espiritual es necesario e importante que nosotros desarrollemos esa cualidad esa facultad ese dominio para poder trascender todos estos obstáculos que así se presentan aparentemente como obstáculos en la existencia aunque si nosotros aprendemos a ver los obstáculos como oportunidades entonces estaremos creando más oportunidades si aprendemos a ver el dolor como oportunidad estaremos creando más fuerza más voluntad si aprendemos a ver estas circunstancias y estos eventos que se presentan en nuestra existencia como una oportunidad un reto para hacer mejores seres humanos o para hacer mejor las cosas o para hacer mejores negocios o para hacer mejores relaciones humanas es necesario cambiar nuestra forma de pensar es necesario cambiar nuestra actitud crear una forma de pensar que me convierta en un ser humano siempre siempre buscando mejorar todo lo que hacemos como pensamos como hablamos todo lo que hacemos como trabajo físico como trabajo intelectual siempre pensar ser mejor para eso se necesita una actitud especial estos términos son necesarios para poder nosotros crear algo no podemos o no se puede quedar la persona en la inercia porque la inercia lo lleva a una degradación a una destrucción o a una pobreza mental física psicológica espiritual a una pobreza interna y externa la inercia la mecanicidad la comodidad te sujeta a un no movimiento te indica que no te muevas porque ahí estás bien aparentemente entonces no tienes crecimiento estarás en ese nivel siempre el crecimiento físico debe ir acompañado con el crecimiento interno el crecimiento psicológico transformación o crecimiento llámese crecimiento como la transformación de todas las impresiones negativas o llámese trascendencia o crecimiento como la transformación de todos los apetitos deseos pasiones hacia algo superior hacia algo que lo mantenga en un estado de conciencia que nos permita estar creando constantemente entiendo y comprendo que hay circunstancias en la existencia que hay circunstancias desagradables desfavorables tristes dolorosas eso siempre va a estar porque es parte del aprendizaje de nuestra existencia eso siempre les va a suceder o estará sucediendo porque es parte de poder sobresalir ante estas circunstancias hagamos un viaje hacia nuestro interior para que iniciemos un proceso de desprendimiento de lo exterior desprendimiento no quiere decir que te quieras alejar o quieras dejar de hacer lo que estás haciendo haz lo que más amas si tu trabajo te gusta si lo que haces te gusta haz lo mejor y cada día sé mejor ser humano y haz mejor tu trabajo que esa es una herramienta muy especial para tener éxito hacer mejor lo que hacemos nosotros lo que me gusta hacer si no me gusta hacer algo y lo estoy haciendo no estoy en el lugar adecuado busca hacer lo que te gusta y busca hacerlo mejor siempre actúa no te quedes parado o parada actúa actúa ante una relación humana actúa ante una relación económica actúa ante el presente actúa cada día levántate con la firme intención de actuar y no no te levantes con la firme intención de a ver qué pasa porque la intención queda como intención si no colocamos la actuación si no colocamos la proyección si no colocamos la voluntad no haremos nada y seguiremos siendo víctimas de las circunstancias víctimas de los eventos y seguiremos siendo víctimas del destino que nos toca vivir o les toca vivir cambiemos estas circunstancias no dejemos que las circunstancias que se suceden nos envuelvan nos duerman nos laceren nos lastimen y nos hagan sufrir y nos provoquen un hueco en el corazón en donde no tiene no puedes llenarlo con nada actúa levántate con la firme intención de actuar date cinco respiros y párate dite a ti mismo a ti misma dilo o dísetelo a ti misma o a ti mismo voy a hacer las cosas me voy a hacer las cosas no esperemos al hacer las cosas felicitaciones no esperemos al hacer las cosas que a todo el mundo le agrade no esperemos al hacer las cosas compensaciones no esperemos al hacer las cosas agradecimientos haz lo que a ti te gusta hazlo con toda la intención de hacer y ayudar y crecer internamente y físicamente claro es físicamente materialmente e internamente ese equilibrio que nos lleva actuar levantarnos para hacer las cosas sin pensar sin dudar sin sentirte a ti misma o a ti mismo que te estás engañando que no lo puedes hacer no tengas estos pensamientos negligentes y traicioneros en tu mente no tengas estos pensamientos que te llevan a robarte toda la intención y la voluntad para actuar y hacer las cosas levántate y haz como dice el maestro levántate y anda entonces actuemos hagamos las cosas sin auto engañarnos sin perder la confianza en ti misma en ti mismo llámese llámese trabajar para tener éxito y prosperidad llámese una relación humana llámese una relación familiar llámese una relación con la naturaleza con cualquier cosa que estemos haciendo necesitamos ser mejor y hacer las cosas mejor necesitamos actuar y hacer necesitamos buscar las oportunidades siempre buscar oportunidades siempre buscar tener nuevas relaciones siempre tener buscar nuevas amistades siempre tener buscar buscar nuevas nuevas espacios que nos permitan desarrollarnos o buscar dónde desarrollarnos en lo que tú estás haciendo arriesgate arriesgate a tener en cuenta que todo lo que tú tienes miedo te va a obstaculizar te va a limitar no te va a dejar avanzar te va a te va a vas a permanecer o te va te va a bloquear y te va a hacer que permanezcas en una inercia y en una mecanicidad arriesgate a buscar más arriesgate a buscar más relaciones humanas a conocer más personas con el cuidado y el respeto que se merece cuídate y respétate en estas relaciones arriesgate porque porque en lo desconocido donde tú estás buscando y no conoces el espacio y no conoces a dónde vas a llegar pero tú estás buscando en eso que buscas hay muchas oportunidades de crecimiento si me invitan a dar una conferencia en un espacio que no conozco con todo gusto voy a dar la conferencia igual tú si te invitan a un lugar donde no conoces ve y haz las cosas no esperemos al hacerlo cuando arriesgamos algo o ganamos más o perdemos pero realmente no es una pérdida es un conocimiento es un aprendizaje entonces o tienes aprendizaje o tienes ganancia entonces arriesgate a hacer las cosas porque nada más hay dos dos aspectos ahí y dos beneficios aprendes o ganas ocupamos entonces tener esa voluntad y esa convicción propia de saber que vamos a hacer las cosas mejor en un espacio que no conocemos busquemos nosotros busquemos nosotros esa seguridad interna no te engañes no te auto engañes no tengas autoduda o duda de ti misma o ti mismo sé capaz de hacerlo porque tienes toda la capacidad y todas las posibilidades para hacer lo que tú te propongas solo es necesario que saques ese impulso interno que está en todos nosotros para hacer mejor las cosas para estar bien para estar bien ocupamos ser para estar bien ocupamos hacer para estar bien ocupamos crear crear en nuestro entorno cambiar nuestra propia forma de ver el mundo y las personas o las relaciones no habrá crecimiento no te darás cuenta donde están las oportunidades aprende a creer en ti porque eso se aprende día con día desde que te levantas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún después de estar acosado aún sigue trabajando nuestra mente entonces aprovechemos también esos momentos aprovechemos esos momentos antes de ir a descansar antes de ir a dormir para crear en tu mente proyecciones para el siguiente día proyecciones que te hagan sentir bien desde el momento en que te levantas para que tu cuerpo esté programado para esa finalidad lo último que estés pensando es lo primero cuando tú te levantes es lo primero que tú vas a recibir entonces lo último que estés pensando en el momento que te vas a dormir es importante es importante para crear y que tu cuerpo esté programado para que empiece a funcionar bajo un aspecto de crecimiento físico o interno date la oportunidad de creer en ti date la oportunidad de crear en ti deja esa tristeza deja esa desolación deja esa identificación con lo que no te ayuda deja ese mimetismo que te creaste a ti misma o a ti mismo pensando que eres parte de eso que eres parte de esa sensación que tiene la gente de aversión de cansancio un cansancio insostenible un cansancio que ni las mismas personas saben por qué lo tienen entendamos que nuestro planeta está vibrando de una forma diferente entendamos que hay que este es el momento en esta comunidad humanidad este es el momento de transición y de transformación de transmutación entendamos que nuestro planeta está vibrando de una forma diferente y que nuestros cuerpos tienen que ajustarse a esa vibración es por esa la razón que las personas ahora se encuentran mimetizadas mecanizadas inconscientes produciéndoles tristeza o cansancio y no tienen interés por las cosas que pueden ayudar interés por las cosas que pueden tener trascendencia como relaciones humanas trascendencia como educación de los niños trascendencia como transformación interna entendamos eso para poder crear nosotros algo diferente a nuestro alrededor primero es importante que tengamos la firme intención de hacer una transmutación de nosotros mismos no se puede crear hacia afuera si tú no creas hacia adentro una vez que ya aprendimos a crear hacia adentro esa voluntad ese entusiasmo esa fuerza esa creatividad esa intención y proyección que necesitamos para que nuestra mente lo cristalice en un espacio y que nuestro cuerpo lo cristalice en otro espacio es necesario crear en nosotros eso esas formas una vez que ya aprendimos a hacer esto lo podemos hacer hacia afuera esa creación puedes crear lo que tú quieras lo que tú te propongas no importa si tienes recursos o no los tienes si tú tienes la firme intención de la creación y tienes la proyección de tu creación y tienes la voluntad para hacerlo lo harás lo cristalizarás materialmente y físicamente para hacer estas creaciones internas es necesario que aprendamos desde el momento que estamos trabajando aprendamos trabajando quiero decir en esa transmutación en ese cambio de forma de ver el mundo necesitamos aprender nosotros a estar en paz con lo que tenemos es importante lo que tenemos en este momento ahora en este momento es importante estar en paz con eso no que nos conformemos no es así sino tener la paz y agradecer lo que tenemos para poder ir creciendo ir moviendo lo que ahí está inerte mecánico dale movimiento a tu existencia actúa para que las cosas se muevan para que la energía se mueva limpia tu entorno limpia tu cuerpo limpia tu mente limpia tu habitación no permitas que en tu habitación estén cosas que no uses para crear se necesita cambiar cosas esto ya no lo necesito no lo tengas ahí entonces para que algo llegue en su lugar si quieres cambiar de coche y no crees que puedes hacerlo nunca lo vas a hacer si quieres cambiar y no crees que puedes hacerlo nunca vas a poder cambiar nada ni hacia afuera ni hacia adentro esta actitud es importante en la creación creer y crear en ti si creas amor en ti entonces se podrá hacer la creación hacia afuera cambia tu mundo cambia tu entorno ve una perspectiva diferente todos los días todos los días cambia tu forma de ir a tu trabajo aunque te cueste un poquito más quizás de tiempo pero vas a ver otras posibilidades vas a ver otros espacios y no lo mismo que vas caminando y las mismas casas las mismas personas cambia tu forma de hacer las cosas y cambia tu forma de ver el mundo o la perspectiva que tienes de tu casa entra a tu casa como si fuera la primera vez que entraste o como si es la primera vez que entras a un espacio observa detenidamente como está tu casa que te vas a dar cuenta que hay cosas que habías dejado en el olvido y que no sabías que ahí aún se encuentran puestas de esa forma haz lo que más aprecias haz lo que más te agrada y hazlo bien son aspectos para poder crear son aspectos para poder crecer crear en nosotros y crecer en nosotros entonces es tan importante es tan importante dominar nuestros impulsos internos llámese impulsos internos como las emociones negativas para poder tener este crecimiento dominar controlar la ira el odio los resentimientos tener un pleno control sobre tu miedo te va a permitir ir creciendo si no nos hemos puesto a reflexionar en estos aspectos hagámoslo entonces ahora nuestra humanidad sigue creciendo en tecnología la humanidad sigue creciendo en número de humanidades en número de personas la humanidad sigue creciendo la tecnología sigue creciendo avanzando sin embargo estamos perdiendo lo más lo más valioso el crecimiento interno y el equilibrio entre el crecimiento interno y el crecimiento externo ya se desfasó no hay equilibrio ocupamos este equilibrio al fin de todo esto lo único que cada alguien que cada persona o cada ser humano se lleva no es el poder ni lo que hizo sino es el crecimiento que tuviste ese éxito interno debe estar equilibrado con el éxito externo más prosperidad externa más prosperidad interna para esto para esta búsqueda es importante e indispensable que nada que nada hacia afuera te quite el aliento que nada de lo de afuera ni las personas ni las carencias o o la falta de oportunidades te quite tu aliento que ni las recomendaciones ni los premios ni las consideraciones ni los aplausos ni los reconocimientos te quiten tu aliento de alguna forma ocupamos siempre tener este aliento siempre tener el aliento de vida el aliento para hacer las cosas sin aliento no hay fuerza sin aliento no hay iniciativa sin aliento no hay seguridad sin aliento no hay voluntad entonces busquemos ese aliento nadie te lo va a dar ni los reconocimientos ni los aplausos o o o la carencia o esperando esperando que tengas reconocimiento o que tengas un agradecimiento por tu relación por tu trabajo por tu entusiasmo es necesario y se sabe que los seres humanos necesitan motivaciones para hacer las cosas si eso es necesario para los seres humanos necesitan motivaciones para hacer las cosas entiéndase es necesario para los seres humanos para nosotros nosotros no necesitamos de esas motivaciones y de esos alientos externos necesitamos de las motivaciones y los alientos de nosotros mismos tu felicidad que tu felicidad no dependa de las circunstancias no dependa de los aplausos no dependa del reconocimiento externo que tu felicidad siempre esté en ti como algo latente como un impulso propio como una iniciativa propia como una fuerza propia que tu puedes compartir claro es con otras personas que no la tienen o no lo tienen todas esas personas que no tienen esa iniciativa o ese esfuerzo interno o esa alegría de hacer las cosas y de seguir haciéndolas esa voluntad y ese entusiasmo que a veces se pierde se pierde por la mecanicidad o por la tristeza común y colectiva o por el desgano común y colectivo en donde todos se mimetizan en ese desgano y dejan de hacer las cosas importantes los detalles de la existencia son importantes los detalles que tu estés creando de momento en momento son importantes desde saludar a una persona que te agrada desde ver el cielo la naturaleza una flor una abeja una hormiga ver llover los detalles son importantes porque en todos los detalles está el aliento que tu ocupas que nosotros ocupamos para hacer las cosas no perdamos los detalles no perdamos el sentido común no perdamos el sentido del asombro el sentido del asombro perdón estos detalles son importantes para que tengamos crecimiento y siempre tengamos iniciativa optimismo voluntad fuerza alegría perseverancia todos los días todos los días habrá momentos tristes y dolorosos muy probablemente pero todas aquellas personas fíjese bien fíjate bien fíjate bien Romina todas aquellas personas que no conocen el dolor se puede decir que no conocen la fuerza todas aquellas personas que conocen el dolor y lo han trascendido transformado transmutado entonces son seres humanos más fuertes y más capaces para hacer las cosas no nos dejemos caer en la tristeza o en el desgano o no entremos en ese mimetismo como se dice con toda la gente desganada desforzada sin voluntad haciendo mecánicamente su labor haciendo indiferentemente su labor a todas estas personas si están compartiendo conmigo en un espacio con la intención y la proyección con la actitud y el actuar y el hacer las cosas de nosotros tuyas o de nosotros mismos que vean que nos esforzamos que te esfuerzas que nos esforzamos en hacer mejor las cosas para la gente porque para eso estamos pues seguirán en ese mimetismo seguirán en esa indiferencia y seguirán en ese desgano alguien tiene que ir a romper con todo eso para que ese grupo de personas crezca y si nos toca a nosotros venir a hablar de reflexiones o de aspectos que motiven o nos motiven a salir de nuestra comodidad a salir de nuestro mimetismo a salir de nuestra identificación con lo negativo a salir de estos aspectos que limitan que atan y que controlan y que no te permiten crecer entonces nos toca hacer lo necesario para tener más esfuerzo y hacer lo necesario esforzarse más mientras más esfuerzo tendrás tendrás más fortaleza interna y más liberación que de eso se trata y más bondad interna y más expresiones que nos permitan tener una mejor calidad de vida calidad de vida agradecer el entorno lo que tenemos en este momento si tengo compañeros o compañeras que están desganados y desganadas que puedo hacer que puedo hacer ayudarles ayudarles para que salgan de esa inercia como sea con palabras con formas con técnicas con consejos con reflexiones con juntas como sea no siempre las personas que están a nuestro alrededor nos tocan con muchas ganas en todas las conferencias o muchas de las conferencias a las cuales compartimos nosotros con las personas va mucha gente sin ganas mucha gente con miedo mucha gente cansada de vivir cansada de estar haciendo lo mismo y que no tengan reconocimiento cansadas de estar compartiendo un amor y que no las amen o no los amen cansadas de estar buscando en este tipo de actividades en este tipo de conferencias o reuniones que compartimos hay mucha gente así y en este momento ahora muchas personas lo están buscando no sabe cómo hacerlo y si nosotros tenemos un poco más de conciencia para hacer este tipo de trabajo este tipo de proceso interno pues compartamos ese proceso compartamos este trabajo compartamos esta forma de vida entendamos que hay aspectos que se necesitan desarrollar internamente para poder crecer cambiar la forma de pensar es necesario indispensable actuar hacer las cosas tener intención firme intención con voluntad intención sin voluntad no se lleva a ningún lado no va a ningún lado intención con voluntad y actuación o sea hacer las cosas actuar moverte con la intención con la voluntad todos los días siempre en la búsqueda siempre siempre formándonos en ese día a hacerlo mejor quizás la gente esté cansada o enferma no importa no importa pero no te quedes en tu cansancio no te quedes en tu enfermedad no te quedes en tu negligencia no te quedes tirado en ese espacio aún con el cuerpo cansado aún con el cuerpo enfermo busca sanarte busca moverte busca hacerlo porque también el cuerpo recibe esa información de regeneración de ayuda de sanación también lo recibe sabe que tú te estás esforzando entonces el cuerpo responde a ese esfuerzo hagamos ese esfuerzo continuo que se llama super esfuerzo tengamos ese aliento continuo que se llama el último aliento ustedes saben de música o los que saben de música las octavas son alientos los que saben de deportes el último aliento el último esfuerzo es el que más vale así que no caigamos en ese desánimo no caigamos en esa indiferencia no caigamos en ese desgano en ese no te mimetices con las personas desganadas te invito entonces a que tu medicina sea tu comida lo que hoy comas sea tu medicina y compártela con todas aquellas personas que no lo tienen nos vemos en la próxima ocasión muy agradecido por escucharnos en este medio hasta luego no 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 no